hola qué tal amigos saludos abrazo como siempre desde puerto rico desde yau con el suroeste lo dijo júnior tenemos algunas notas importantes para ustedes tilín tilín a la campanita para las actualizaciones de nuestro contenido en youtube síguenos en todas las redes sociales vamos con las informaciones que nos ocupan hoy señoras y señores revelan detalles de la autopsia de la niña de 13 años que fue llevada sin signos vitales aún se deten san sebastián el viernes esto ha conmocionado a puerto rico y le estamos dando seguimiento a este caso esta jovencita adolescente de 13 años pudo haber muerto de una sobredosis de fentanilo mezclada con cocaína los hallazgos preliminares de la autopsia que le fue practicada al cadáver del adolescente gabriela cabán cruz de 13 años de edad fue de la que fue declarada muerte el viernes al ser llevada por un hombre de 27 años al cdc de san sebastián identificándose como su pareja descartaron traumas como posible causa de la muerte según notas según personas allegadas a la investigación que conducen las autoridades estatales y federales en el cadáver no se evidenció ningún signo de violencia no hay nada que pueda demostrarnos que fue asesinada a golpes para confirmar o descartar se esperan los resultados de las pruebas de toxicología las pruebas toxicológicas del cadáver para descartar o confirmar la teoría de que la menor murió de una sobredosis posible de mezcla de cocaína con fentanilo las fuentes señalaron que se desconoce cuando el instituto de ciencias forenses podrá tener un resultado preliminar de las pruebas para emitir un informe de detalle o qué detalle que pudo haber provocado la muerte a esta adolescente temprano hoy se supo que melanie cruz agribiles la madre de la adolescente había abandonado el hospital a eso de las 3 y 18 de esta madrugada de un hospital donde era atendida después de que en la tarde de ayer ingeniera fármacos como sanac y fentanilo precisamente según señala el informe policial celulares encontrados en la escena han sido incautados y están siendo investigados en varios teléfonos celulares han sido registrados allí fueron ocupados y se les trajo la información que podría ser utilizada para esclarecer los múltiples ángulos que existen sobre esta investigación de la muerte de esta niña el portavoz del negociado de la policía el comandante carlos nazario explicó que ya han obtenido resultados de análisis de varios teléfonos celulares en esta investigación dicen que no van a revelar su contenido ni a quién pertenecen son de varias personas de interés asumimos que son de la niña y del hombre de 27 años tenemos otras órdenes para ocupar los celulares y revisarlos dijo nazario al ser cuestionado por las los medios de comunicación en otro lado por otro lado señoras y señores en otros temas importantes hayan quemado el vehículo desde donde presumiblemente habrían salido los disparos contra un policía municipal que fue asesinado en trujillo alto por miembros de una ganga posiblemente del bajo mundo esto está investigándose el vehículo fue encontrado totalmente quemado investigaciones criminales de carolina está localizando o localizó esta tarde este vehículo en el que viajaban los presuntos gatilleros que dispararon contra policías municipales en trujillo alto matando al targento municipal pedro torres santos eso fue el pasado 31 de julio confirmó el periódico el nuevo día o al nuevo día la portavoz de prensa de la policía damaris martínez el vehículo aparentemente fue robado mediante call jacking en gurabo era un chevrolet modelo traversi del año 2017 color azul y fue encontrado quemado en el área montañosa de montaña santa en el municipio de san lorenzo los hechos donde el sargento municipal perdió la vida fueron frente a una pared llamada el punto en trujillo alto en la escena las autoridades levantaron caquillos de bala de distintos calibres se está investigando todos los pormenores de este vil asesinato de un sargento de la policía municipal de trujillo alto en prisión hombre acusado de cometer maltrato infantil nos dice el periódico es noticia ahí está la foto de juan lebrón matos está siendo acusado por maltrato infantil la fiscal natalie guadalupe serna radicó cargos criminales contra este señor de 39 años tras presuntamente violentar la ley 246 que es la ley para la seguridad del bienestar y la protección de los menores se desprende de la investigación que para fecha de marzo del año pasado luego del 20 21 y febrero el 20 22 el imputado alegadamente cometió actos de maltrato contra un menor de 13 años la jueza son ya nieves cordero del tribunal de cago ha determinado causa probable y le impuso una fianza de mil dólares la cual no pudo prestar siendo fichado ingresado en la cárcel de bayamón hasta la vista preliminar del 28 que será el 28 de agosto por otro lado señoras y señores hayan muerto otro confinado esto se ha convertido en un issue de todas las semanas o todos los días presos que son encontrados muertos en la cárcel hayan este joven muerto en su celda en la cárcel las cucharas de ponce ahí está la fotografía se trata de yaliel cortés vélez yaliel cortés vélez ahí lo tienen señoras y señores fue encontrado sin vida sin signos vitales en su celda un confinado fue hallado muerto a eso de las 4 y 13 de esta madrugada o de esta mañana en el complejo correccional las cucharas en la división de máxima seguridad el hombre fue identificado como yaliel cortés vélez de 19 años según el informe un oficial correccional realizaba la ronda de recuento cuando descubrió a cortés vélez en su celda acostado boca arriba en su cama y sin responder a sus llamados la policía precisó que el médico de turno certificó la muerte de cortés y sugirió una posible sobredosis como causa además no se observaron signos de violencia en su cuerpo se presume que la sobredosis era precisamente con fentanilo cortés vélez estaba en máxima seguridad cumpliendo una condena por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas el cuerpo fue trasladado de inmediato a el instituto de ciencias forense señoras y señores por otro lado lanzan un proyecto llamado bandera violeta para prevenir la violencia machista en los municipios de puerto rico en un esfuerzo por fortalecer las estructuras que previenen y abordan la violencia de género a nivel municipal la coordinadora paz para la mujer y la red nacional de albergues de violencia de género junto a la liga de ciudades en conjunto con la alcaldesa del municipio de gurabo rochal rosachelli ribera santana anunciaron hoy el proyecto bandera violeta la iniciativa además de promover la equidad tiene como objetivo señoras y señores principal educar y para y capacitar al personal de los gobiernos municipales en la prevención de la violencia machista indicó vilma gonzález de la coordinadora paz para la mujer en conferencia de prensa desde la plaza pública de gurabo los municipios que completan y que completan tanto la parte educativa como las acciones operativas recibirán la distinción de bandera violeta como símbolo de su compromiso con la erradicación total de este mal social que sigue cobrando vidas de muchas mujeres en puerto rico iniciativa bandera violeta bandera violeta es el proyecto que buscan llevar a la mayor cantidad de municipios posibles y por último señoras y señores eeuu experimenta un aumento significativo en hospitalizaciones por covid 19 no estamos fuera de peligro todavía el covid está entre la población en eeuu no es la excepción aquí vamos otra vez las hospitalizaciones de covid 19 han aumentado en eeuu desde principios de julio en un ciclo similar al experimentado en los tres veranos anteriores aún faltan meses para que una versión actualizada de la vacuna contra la enfermedad esté disponible por lo que este repunte de hospitalizaciones podría ser inquietante pero el número de pacientes es mucho menor que antes este es un vistazo a lo que se sabe señoras y señores qué tan malo es el repunte la semana que acabó el 29 de julio se registraron 9.000 hospitalizaciones por covid un aumento de 12 por ciento si se compara con la semana anterior pero está muy lejos de los picos anteriores como las 44.000 hospitalizaciones semanales a principios de enero las casi 45.000 a finales de julio del 20 22 y las 150 mil ingresos en hospitales durante la oleada provocada por la variante omicron para allá para enero del 20 22 señoras y señores repunte de hospitalizaciones allá en los eeuu de américa agradeciendo como siempre el que estén con nosotros esto es lo dijo jr en tus redes sociales síguenos y comparte nuestras publicaciones siempre es un placer gracias a nuestros patrocinadores de oro